Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando Es el fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Gabby, you have always made your presence known You're passionate about life You have a fire inside of you That never seems to die out Your passion is complete And you are a natural born leader Don't ever stop living a passionate life But always make sure that your passion is directed towards Christ Can't believe you're 15 It's gone by quickly for those of us that have seen you grown up I have had the privilege of watching you mature from a little girl to this young woman That stands before me now And stands before us, all of us, today Today we celebrate your transition into womanhood Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Abrazarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, tu cuerpo es mío Llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro Me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo, bailar contigo Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor